¡Vamos, Tamara! ¡Vamos con todo! Uno, te abre el uno. ¡Bien, Tamara! ¡Le abrió un super caja fuerte! Acaban de llamarme de lotería. Se ganaron 10 millones de pesos. Ahí está. Abre el otro y sale. ¡Vamos, Llegué! ¡De quietas dudas! ¡Te llevan 100 dudas! ¡Sí, perfecto, eligió! ¡Soltáneos! ¡Lo tocó, lo soltó y se abrió! ¡No, no, no! ¡Te llevaste dos millones y medio de pesos! ¡Venga, todo para acá! ¡Venga para acá los ejecutivos! ¡Venga, venga, ven! La super caja fuerte de lotería.